Sí, la única pregunta, primera pregunta que voy a hacer. ¿Ustedes fueron a laburar o fueron de joda? Porque cada vez que los veo están con un sombrerito, están como si estuvieran en una playa. ¿Están pasando bomba o es toda una ficción? ¿Es una puesta en escena? Ya, estamos pasando bomba, José. Estamos disfrutando... No es una puesta en escena. Yo te explico, vos tenés que decir, no, estamos laburando, estamos pasando recontra mal, no paramos, pero por momentos cuando salimos al aire para alegrar la vida a la gente, hacemos como que está bomba. Sí, sí, claro, o sea, como que estamos muy sufridos por dentro, pero ponemos nuestra mejor cara para salir al aire. Claro, sí, perdón la pregunta, pero ¿dónde están ahora? En Venecia, José. Parece que estuviera en Venecia. Le contamos a la gente que lo tenemos, a Juli y a Agus, que están, no sé, al lado como de un canal veneciano, pero resulta que están en cantar en medio del desierto. ¿Nos cuentan? Estamos en medio de un shopping. Aunque no lo crean, estamos en medio de un shopping, aquí en esta zona que se llama Village Center, muy cerquita del Estadio Califa, obviamente uno de los estadios donde se va a jugar el Mundial, pero Qatar no te deja de sorprender. El lugar donde vayas tiene algo particular, algo especial. Y en este lugar, en este shopping, que es realmente muy lujoso, primero que tiene, ¿no? La estructura como si serían departamentos, todo eso es armado, es artificial, y además tiene un techo. Nosotros mostramos el techo y parece que está el cielo, ¿no? En realidad es el cielo, pero es todo de material, es todo artificial. Uno mira para arriba y dice, uh, está un poco nublado, pero no. Esto es artificial, hay una especie de departamento, es la cultura bien árabe, y en el medio del shopping hicieron este canal, que recorre todo el shopping a lo largo. Es un recorrido de seis minutos y que sale muy barato. Son 10 rials qatarí, son algo de como de tres dólares que sale este paseíto. Bueno, la gente utiliza mucho para pasear. Pero la verdad que es impresionante este shopping y donde la gente lo utiliza mucho. En una ciudad donde es cara, pero uno si se la rebusca, puede sobrevivir justamente. Y esto es lo que hacen esta gente. Pero después, lo que estamos viviendo realmente es una ciudad muy moderna. Yo tuve la posibilidad de conocer distintas ciudades de Europa y no se compara con ninguna. Es otra categoría. Abunda el lujo en todo momento. Y esto de demostrar, todo el tiempo de demostrar que hay muchísimo dinero. Yo le voy a agradecer a un colega uruguayo, antes de que se me vaya, maestro. Y que me devuelvan el gorro, ¿viste? No, ¿qué pasó? Lo que hicieron fue chorearme el gorro. Salió Robillo Lacre. ¿Cómo es tu nombre? Como Andaro, de Canal 4. Canal 4. Canal 4, Uruguay. Bueno, ¿hace cuánto llegaron? Llegamos el domingo, llegamos el domingo al mediodía, más o menos. Y nos pasó, imagina, nos sorprendimos de una manera. Claro. Con toda la gente que hay, está lleno de indios de Bangladesh, de Bahrein, de Arabia Saudita, mucho Nepal. Mucho Nepal. Pero para, capaz que a ustedes les pasó también, mucho hincha de Marruecos. De Marruecos, también. Mucho hincha de Marruecos, bombo en mano. Ayer hicieron un banderazo. También, sí, sí. Hicieron un banderazo. Mucho hincha de Túnez. Mucho hincha de Túnez y también mucho hincha de India. Y empiezan a aparecer ustedes también. Es argentino venido. Vamos a copar, vamos a copar como siempre. Es otro venido despacito como siempre. Tranquilo, ¿verdad? Somos a reventar 50, 100 todavía. Somos pocos. Pero bueno, está. Bueno, ¿qué te sorprendió de la cultura árabe, de lo que es Qatar? De todo el lujo que estábamos hablando, ¿no? El lujo, evidentemente, son personas de los que vos ves, sobre todo las mujeres que están todo enero, no trabaja nadie. Si sos qatarí, no trabajas. No, no labura nadie. Todos cobran un filtro fijo por mes y vienen a esto a gastar la guita que les da el gobierno solo por ser qataríes. Y en realidad lo que me sorprendió mucho con ustedes también. La arquitectura, loco. ¿Cómo levantan edificios como si fuera la nada? Es impresionante. Además, tenés en cuenta, viste, que hay mucho en conducción. Claro. Estás caminando, tenés 20 edificios, pero hay uno en medio que todavía sin construcción. Capaz que la semana no termina. Yo creo que en muchos casos, en algunos casos, no van a llegar al mundial. No van a llegar al mundial. 20.000 dólares o más por mes de parte del gobierno. No, creo que en total son entre 130 y 150.000 euros al año. Al año. Así que más o menos por mes te va a dar para comprar máximo duty y gucci hasta que te aburra. Claro, pero además por el solo hecho de haber nacido y ser descendiente de qataríes. Ahora... Bueno, pero sabes que eso tiene que ver con que todos, o por lo menos lo que yo entiendo es que lo que dicen es, bueno, todos somos dueños de esta tierra y todo lo que hay abajo de la tierra se tiene que repartir. ¿Me explico? Entonces, en realidad, cada uno cobra básicamente por haber nacido acá. Por eso solo los qataríes lo cobran, ¿eh? Solo. 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 Gente, me los dejo que tengo que seguir laburando un placer doma arriba a Santa Fe. ¿Cómo va a estar Uruguay en el mundial? Y bueno, estamos con un recambio grande, ¿viste? Tenemos los jugadores históricos bien a darlo todo, pero la verdad que no es lo mismo Soles y Cabani de aquella época que de esta época. Pero estamos con el Halcón, estamos con... Tenemos ahí, ¿viste? La esperanza... Valverde, 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 Valverde. Algo de fútbol. Claro, eso. De la selección, ¿qué se sabe? Algo de la selección que juega el miércoles mañana para nosotros. Juega mañana la selección y nosotros estamos esperando aquí a que venga la ciudad universitaria. Estamos, por suerte, muy cerquita de lo que va a ser el búnker de Scaloni. Por suerte están los 26. Ayer fue una práctica abierta. Bueno, ya están las imágenes en Instagram de Aire Santa Fe. Acá hay una Messi manía total. Nos ven la banderita de Argentina y automáticamente Messi, 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 Messi. Hay una locura total por Messi. Hoy fuimos temprano al Ticket Center donde todavía quedan algún remanente de entradas y todos los indios, toda la gente inmigrante que recién mencionábamos, todos compran o quieren, en realidad no compran porque no hay muchas entradas, pero todos quieren ver a Messi en el Mundial. Es la gran atracción y bueno, hay una locura por la selección argentina que afortunadamente ya están los 26 entrenando, están bien físicamente, mañana será un amistoso muy tranquilo y a esperarlos aquí a partir del 17 porque el 22 será el debut frente a Arabia aquí en el Mundial. Y así todo, Brocha, así todo, la cambian igual, se desesperan por la camiseta de Messi. Así que trajimos un par. Ahí está, ¿viste? Ahí están los argentinos. A mí me dijeron que ustedes llevaron una que cuesta 47 pesos y la van a cambiar por una que cuesta 150 dólares, pero no pasa nada, no decimos nada. ¿Cuál? Trajimos la de la estación de servicio. Claro. Se llevaron la de UF y se van a volver con la original, pero son tremendos. Tremendo. Tremendo. Abrazo grande, chicos, abrazo. Abrazo. Tchau, Tchau. Tchau.